Pese al regreso de los filtros de seguridad, una vez más, San Pedro se convirtió en escenario de un hecho violento tras un ataque a balazos en pleno centro del municipio. La nueva agresión dejó un saldo de un muerto y una conductora lesionada, ajena a los hechos, durante la noche del martes. El ataque se registró sobre la calle Juan Ignacio Ramón en su cruce con la avenida Vasconcelos. El fallecido quedó sobre la banqueta de una vivienda color blanco y no fue identificado en el lugar. Al momento del ataque, una mujer se trasladaba a bordo de su camioneta cuando una bala hizo blanco en el parabrisas. La conductora resultó con un rozón de bala en la 100 y se trasladó hacia su domicilio, ya en la colonia Palo Blanco, en donde solicitó auxilio. El municipio confirmó que la lesionada es ajena a los hechos y su estado de salud es reportado como fuera de peligro. En la zona se concentraron policías municipales, agentes ministeriales y elementos de servicios periciales. Una fuente informó que en el sitio se localizaron casquillos pertenecientes a armas largas y no se reportaron personas detenidas. Durante el primer fin de semana de septiembre, un ex policía fue asesinado a balazos frente a su esposa y su bebé en la colonia del Valle. Además, se registró una balacera cerca del Deportivo Alpino Chipinque. Días después, se implementaron filtros de seguridad y posteriormente se dio a conocer el regreso de las fuerzas militares al municipio. Imágenes de Javier Lozano, Teleriario, Maite Villasana.